Ya, bueno, después vemos el tema del link del Classroom. Lo primero que quería hacer era mostrar el enunciado. Entonces, la tarea... Bueno, de hecho, antes del enunciado vamos a las instrucciones. Ahí sí. Entonces, las instrucciones, igual que antes, trabajar en un grupo de máximo tres personas. Se va a usar GitHub Classroom. La tarea tiene un deadline de exactamente dos semanas. Ya se entrega a las 11.20 del lunes 8 de noviembre. Y la idea, al igual que antes, es corregir en base al último commit de la rama main. Todo lo demás se mantiene más o menos igual. Se valorará el resultado, profundidad, análisis, calidad de los códigos. Se bonificará si se ve como un trabajo incremental. Y como todas las otras tareas de este curso, la nota tiene que ser mayor a cuatro. Y las instrucciones específicas es prácticamente dos. Implementar las funciones que se piden en tarea.py y leer cuidadosamente el enunciado e ir contestando las preguntas que hay en el enunciado. Entonces, voy a pasar a enunciado, que es un cuadernillo. Y la tarea, bueno, sí, tiene un título que de hecho no leí. El título de la tarea es filtrado en electrocardiograma. Entonces, en un principio se explica lo que es un electrocardiograma, que es básicamente una señal de voltaje, voltaje en función del tiempo, que se usa para medir la actividad del corazón. Ya es una señal médica, entre comillas. Entonces, la figura de la izquierda muestra como un paciente con estas sondas le capturan el electrocardiograma. Entonces, está este aparatito que en base a lo que lee de estos sensores produce esta señal. Y a la derecha se ve como un diagrama. Por supuesto, esta no es una señal real de electrocardiograma, sino que es un diagrama de cómo se vería un electrocardiograma como de una persona más o menos en estado normal. que tiene, o sea, esto es como el análisis del punto de vista médico, porque cada uno de estas guatitas y estas puntas corresponden a una cierta fase de nuestro latido. Entonces, ahí se ve que P es la despolarización. Después está complejo QRS, que es el tiempo entre Q y S, despolarización ventricular. R es como el latido fuerte, básicamente, y el intervalo entre R y R, que esto es tal vez lo más importante para nosotros en esta tarea, el tiempo entre un latido y otro está súper relacionado a nuestro ritmo cardíaco. Nuestro ritmo es una frecuencia, es la cantidad de latidos por minuto a veces, o latidos por segundo. Y eso, y el inverso, o sea, el inverso de esa frecuencia es este tiempo. O sea, este es el intervalo de R y R, es como nuestro periodo cardíaco, y el inverso de eso es nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, aquí está con los nombres de los segmentos, las letritas, como que indican cada una de las fases. Y aquí lo que estamos viendo son dos, dos como latidos, básicamente. Dos pulsos sucesivos. Entonces, se ve que se repiten, por supuesto, todas las fases. Y el intervalo de R y R, como dije, tal vez lo más interesante para nosotros, porque en una parte de la tarea voy a pedir que calculen este tiempo. Bueno, aquí hay un detalle. Lo mismo que acabo de decir, intervalo de R y R corresponde al tiempo entre dos latidos. El inverso de este intervalo se denomina frecuencia, frecuencia cardíaca, que puede estar en latidos por segundo, latidos por minuto. Y si una persona sana y en condición de reposo debería tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, esta es la introducción, explicar lo que es un electrocardiograma y tener bien claro cómo se ve o cómo se esquematiza un electrocardiograma normal. Esto es importante porque lo van a necesitar para resolver las preguntas de más abajo. Requerimientos. Entonces, aquí viene como el problema en sí. El Hospital Base de Valdivia tiene un electrocardiógrafo, una maquinita como la que está acá, que mide la ESG, el electrocardiograma, en millivolts, y con una frecuencia de muestreo de 360 Hz. O sea, 360 muestras por segundo. Durante el proceso de captura, ciertos errores provocan que la señal se contamine con, y hay tres fuentes de ruido que afectan el electrocardiograma, un ruido asociado al sistema eléctrico, un ruido de baja frecuencia causado por un desperfecto del sensor, y un ruido blanco aditivo de origen térmico. Entonces, esto por supuesto complica el análisis, porque el médico usa esto, eso es algo que tal vez no dije, está escrito acá, pero no lo mencioné, que la idea de esto es que el médico observe el electrocardiograma, y en base a eso hace un diagnóstico. Trata de buscar normalidades y cosas que no estén bien. Entonces, con todo este ruido, obviamente el médico no va a poder darse cuenta, no va a poder interpretar lo que está saliendo de acá. Y para eso la idea es que ustedes entonces diseñen un filtro, o una serie de filtros que limpien la señal del electrocardiograma, y más en particular, que resuelvan cada una de las actividades que están más abajo. Entonces, el primer bloque, voy a seleccionar mi kernel, y tengo que borrar esto de aquí también. Entonces, el primer bloque lo que hace es, va, ahí sí, el primer bloque lo que hace es cargar la señal, la señal de electrocardiograma, que está aquí en un picle, e imprimirla. O sea, aquí estamos imprimiéndola, un señal en millivolt en función del tiempo. Y claramente se ve que hay varias cosas que no están bien aquí. Porque no se parece, o no es como la que se espera, y que es la que se está viendo acá. Y eso se debe a estas tres fuentes de ruido. Yo ya les di algunas pistas aquí, de cómo se comportan estos ruidos. Y hemos visto algunos ejemplos. Entonces, en base a eso, ustedes podrían darse cuenta de qué es lo que corresponde a cada uno de los ruidos, y qué es lo que está provocando en esta señal, que hace que ya no se vea como un electrocardiograma normal. Entonces, lo que sigue viene como ya, digamos, las preguntas, y lo que tienen que ustedes resolver. Está bastante guiado. Entonces, en primer lugar, hay una parte de análisis preliminar. Al lado de cada punto, hay un porcentaje. Eso se refiere a cuánto tributa, como al porcentaje de la nota, de la nota de la tarea. Entonces, aquí hay una primera pregunta. Estas son preguntas teóricas totalmente, que las escriben aquí. ¿Qué caracteriza un ruido blanco aditivo? ¿Qué es una tendencia? ¿Qué tipo de efecto introduce la señal? Etcétera. Entonces, estas preguntas, claramente les deberían ayudar a responder esto, les debería ayudar a entender qué es lo que los ruidos están provocándole a esta señal. Después dice, observe la señal contenida en data, compare con el esquema, que ya los mostré, y en base a esto discutir, relacionar cuáles son los efectos de cada uno de los ruidos. Esto es como entonces, para hacerse una idea de qué es lo que el ruido está haciendo en la señal. Después, muestre gráficamente el espectrograma de data, en función del tiempo y frecuencia. Entonces, esta ya es una pregunta de programación. Entonces, con lo que ustedes aprendieron de espectrogramas, que al principio de esta unidad, obtener aquí el espectrograma, decidir el largo de ventana, el traslap, el tipo de ventana, etcétera. Todos estos argumentos, justificando la elección, tomando en consideración las frecuencias de un paciente normal, y lo que se aprendió en clase. Y por supuesto, también, tomando en consideración lo que ya está dicho aquí arriba, respecto a los ruidos. Luego, en base a la señal y a su espectrograma, identifique la frecuencia central, o el rango de frecuencias asociado a las tres fuentes de ruido. Luego conteste, ¿en qué rango de frecuencias se espera encontrar la señal del ritmo cardíaco de un humano normal en reposo? Entonces, la idea es que ustedes, entonces, vean aquí el espectrograma, y sean capaces de decir, en esta parte, que está el ruido 1, el ruido A, en esta parte el ruido B, y en esta parte el ruido C. Y en esta parte debería estar la señal de interés. Esto es importante, bueno, se pide una respuesta como en texto, básicamente, pero es importante porque después, en base a eso, ustedes van a diseñar los filtros, porque esa respuesta les va a dar las frecuencias de corte. Entonces, la segunda parte, todo esto era análisis preliminar, la segunda parte es filtrado FIR, hay una parte teórica que dice describir lo que es un filtro FIR, explicar el método de enventanado, y describir la función cyper.signal.firlwind. Esta también es completamente de texto. Aquí viene una parte práctica, que es completar la implementación de la clase filtro FIR en tarea.py, y por eso voy a mostrar, tarea.py está junto al enunciado, por supuesto, entonces hay dos clases y una función, la primera clase es filtro FIR, que tiene un constructor que no está implementado, que esto es lo que diseña el filtro, y tiene algunas funciones que ya están listas para usar. Por supuesto, no funcionan a menos de que el constructor esté implementado, pero estas ya están listas, no es necesario modificarla. Una función que retorna la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia, y que realiza el filtrado con la función FIR, como se puede ver aquí. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es implementar el constructor. Complete la implementación de la clase filtro FIR en tarea.py, en el constructor utilice scipy.signal.firlwind para diseñar un filtro FIR, que debe atenuar las tres fuentes de ruido. Justifique su elección de las frecuencias en base al análisis realizado anteriormente. O sea, por eso yo les decía que esto era importante. Considere 1.001 coeficientes para el filtro, y una ventana de hamming. Entonces, esos parámetros los pueden considerar como fijos, no es necesario que los modifiquen. Y con el filtro, así. Entonces, es hacer un solo filtro que atenúe los tres ruidos, no como ir separando cada ruido y filtrando de esa manera. Si quisieras hacerlo así, también puedes, porque finalmente, si haces un filtro para cada ruido, y los aplicas uno después del otro, vas a tener como un filtro... Ya es perfecto. O sea, tendrías que repetir, tendrías que hacer... Un filtro secuencial. Claro, como un filtro secuencial. Las dos cosas son válidas. Porque como los filtros lineales, tú puedes aplicar uno después del otro, después del otro, y como que se va sumando su efecto. Sí. Sí. Puede ser cualquiera de esas dos formas. Ahora, en este caso, que tú puedes darle una secuencia arbitraria de frecuencias de corte a esta función, tal vez es más simple hacerlo todo en uno nomás. Pero en el que sigue, ahí, bueno, se va a tener que aplicar lo que tú mencionas. Ok, gracias. Entonces, del filtro, mostrar una vez que está implementado, la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia, la señal filtrada, ¿ya? la resta entre la señal original y la señal filtrada, saber qué es lo que quedó, qué es lo que filtró el... qué es lo que filtró el filtro, y finalmente mostrar el espectrograma de la señal filtrada. Y por supuesto, comentar, discutir sobre qué tan efectivo es el filtro, comparar con el espectrograma original, y ese tipo de cosas. Después, dice, muestre gráficamente los primeros 10 segundos de la señal filtrada, estudie la señal, y ahí, si el filtro, si su filtro está bien, deberían ver una cosa más parecida a esto. O sea, igual, como tiene ruido blanco aditivo, es prácticamente imposible eliminarlo completamente, así que no esperen que van a obtener como una línea así, perfecta. Pero deberían ver algo más como esto. Y de hecho, este pic en R, debería verse muy claro. Entonces, si no se ve, es que hay algo raro en su filtro. Y vuelvo para acá, y dice, muestre los primeros 10 segundos, estudie la señal, reconozca la fase R. Y luego implemente esta función, que está en tarea.by, que se llama tiempos RR, que recibe la señal filtrada, y retorna un arreglo con los tiempos o los periodos RR. Grafique la frecuencia cardíaca, es decir, el inverso del tiempo RR en función del tiempo, y discuta si la persona está sana o no. O sea, van a tener el tiempo entre cada una, o sea, van a tener una señal, primero van a tener una señal filtrada, que se va a parecer harto a esto, que van a poder reconocer los R's. Entonces, ahí tienen que diseñar ustedes una función, que mida este tiempo, ya por ejemplo, sea encontrando los máximos sucesivos, y midiendo el tiempo entre los máximos, eso es como una sugerencia en realidad. Y eso lo van a hacer entre el primer latido, con el segundo latido, después el tercer latido, con el segundo latido, y todo eso es delta. Entonces van a tener como una evolución, del intervalo RR en función del tiempo. Eso es lo que deberían tener acá, y ahí van a tener entonces como un rango de, si está, ya saben cuál es el rango, ya lo dije, entre 60 y 100 latidos por minuto, entonces si está fuera de ese rango, entonces la persona podría tener algún problema. Y finalmente, la última parte, que es un 25% en total, que es filtros IR, tiene una parte teórica, que dice describir lo que es un filtro IR, compararlo con los filtros FIR, describir los argumentos de esta función, que acabamos de comentar, scipy.signal.irfilter, y después ya una parte práctica, que dice completar la implementación de la clase filtro IR en tarea.py, utilizando scipy.signal.irfilter en el constructor, las mismas frecuencias de corte del caso anterior, y usando filtros de tipo Butterworth. Entonces eso está limitado, no tienen que probarlo, o cambiarlo. Y esta función es prácticamente igual, nuevamente, estas funciones ya están como listas para usar, ustedes sí deberían implementar, por supuesto, el constructor, y el constructor tiene que encargarse de retornar, o de guardar, estos parámetros B y parámetros A. Entonces aquí hay una nota, que está relacionada a lo que preguntaba Tomás recién, porque IRfilter acepta solamente dos frecuencias de corte. Entonces, ¿qué pasa si ustedes decidieron, por ejemplo, que hay dos bandas que hay que dejar pasar? Entonces ahí van a tener que aplicar, por ejemplo, dos filtros. Un filtro primero, después el otro filtro en paralelo, y después sumarla, sumar, por ejemplo, filtrar una banda, luego filtrar otra banda, también en la señal original, y sumar los resultados. O, empezar ahí a jugar un poco como, el primer filtro, que filtre lo que necesita, pero que no elimine lo del, lo que va a tener que filtrar el siguiente, y así hacen como una cascada. Entonces puede hacerlo como una cascada, o en paralelo. Cualquiera de las dos formas está bien. Y como parte del diseño, se pide que encuentren, bueno, esto es lo que van a tener que encontrar, es el orden del filtro. O sea, las frecuencias de corte, la idea es usar las mismas del anterior, y el tipo de filtro, usar Butterworth. Pero el orden del filtro, le pido que lo encuentren, en base a esto. O sea, calcular el error medio cuadrático, tal que la señal filtrada IR, y la señal filtrada FIR, sea menor que un 1% de la varianza, de la señal filtrada FIR. Entonces, esto de aquí, es la varianza de la señal filtrada FIR, y esto de aquí, es el error, entre la señal, que filtré con el filtro FIR, y la señal que filtré con el filtro IIR. Entonces, la idea es encontrar el mínimo orden, el mínimo orden, que cumple con esta restricción. Y bueno, debería ser una cosa, como alrededor de 5, 6 o 7, algo así. Pero la idea es que ustedes implementen esta función, y lo muestren. Entonces, una vez que decidieron el orden correcto, en base a esto, se pide, mostrar gráficamente, la respuesta al impulso, respuesta en frecuencia, y el resultado, comentar sus resultados, y discutir sobre la efectividad del filtro. Y en particular, comparar con los filtros FIR. Eso es lo que habría que hacer, en la parte 3.2. No sé si hay una pregunta, más preguntas, o estamos bien. Todo bien por acá. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que les voy a pedir, es que les voy a dar el link, lo voy a tirar por el chat de Zoom, si pueden probar, aceptar la tarea, lo que deberían ver, son los grupos, que usaron en, en la tarea 1. Entonces, me imagino que aceptándola, no sé si van a tener que escoger el grupo de nuevo, o se les va a aparecer al tiro, se les va a construir al tiro, el repositorio de su grupo. Entonces, si me pueden decir, si me pueden decir que ocurre, estaría muy agradecido. Porque a esta altura, yo, ya me parece simplemente esto, que, ya, no, yo no tengo, no estoy en la, en la lista, así que no. Se creó un repositorio, al menos. Sí, y con los nombres anteriores también. Ya, perfecto. Ya, entonces, es súper directo. No hay mucho más que hacer. Ahora, bueno, está la duda de si, yo estoy asumiendo que los grupos que formaron, se mantienen. Así que, no sé si para ustedes eso se cumple. Para los demás, voy a tener que dar un aviso en Slack, de que avisen si es que, los grupos, que hicieron un cambio en el grupo, no sé, que alguien se fue, o se cambió de grupo, etcétera. Ya, pues, entonces, me dicen, me dijeron que los repositorios ya se crearon, se crearon bien. O sea, por lo menos llegó un correo. ¿Un correo? Sí. Pero no debería, ¿qué es? La página dice que se está, como, configurando. Ya, pero si aprietas F5, que en realidad se crea rápido. Sí, dice, con el grupo anterior. Ya, perfecto. Ya creado en Students de Info 183. Ya. Ya, muy bien. Ya aparece el material, aparece en todos los documentos. Ya, excelente. Bueno, lo último que queda, comentar que la próxima semana, bueno, no va a haber, no va a haber material asíncrono esta semana, y que la próxima semana va a ser horario de consultas, de la tarea. Así que no vamos a tener actividad ni nada. Que, por supuesto, es totalmente voluntario. Entonces, ustedes me escriben, me avisan, si quieren ir, y conversamos. no, no. Gracias por ver el video